¿Qué pasa, Peña? Pues ayer pude ir al estreno de Érase una vez en Hollywood, que es la novena película del director de culto, Quentin Tarantino. Además, tuve la suerte de verla en versión original, cosa que en España es bastante poco habitual, ya que el 90% del contenido se muestra doblado y así se pierde el trabajo de los actores. En fin, ¿qué más da eso? Hoy toca hablar y analizar Érase una vez en Hollywood. Y Peña, ya os adelanto que no he salido muy contento después de verla. Bueno, soy el feo, estás en la filmoteca maldita, y prepárate que vamos a dar caña a la última de Tarantino. Lo primero, y antes de nada, conozcamos su argumento. Si has estado pendiente de las noticias y de la información que salía alrededor de esta película, habrás notado un enorme silencio por parte de la productora y del director, sobre todo a la hora de contar sobre qué iba esta historia. Al principio creía que se trataba de una estrategia de marketing para atraer más gente a la sala, cosa que tampoco le veía mucho sentido, porque precisamente Tarantino debe ser el director, a día de hoy, con más renombre en toda la industria del cine. Y simplemente, si algo lleva su sello, es muy probable que llame la atención de todo el mundo, de la crítica y del público. Entonces, ¿por qué no dijeron nada de qué iba? ¿Se trataba de un experimento social de marketing? No, la verdad que ese no es el motivo. El problema es que no tiene demasiado argumento. Y bueno, ese no sería problema si fuese una película de acción, con muchos tiros, disparos y que durase una horita y media. Pero es que tampoco es el caso. Érase una vez en Hollywood dura dos horas y media y se centra en dos personajes principalmente. Por un lado tenemos a Nick Dalton, que es un papel interpretado por Leonardo DiCaprio. Es un personaje que ya ha vivido su momento dorado y que está proyectando el ser un juguete roto. De hecho, ya solo interpreta a papeles de villano para que los nuevos héroes le patén el culo. Y sus únicas ofertas relacionadas con el cine vienen de Italia para que haga Spaghetti Worcesters, que es algo que no le hace ni pizca de gracia. ¡Ay, peña! Inevitablemente veía a John Wayne cuando yo miraba a este personaje. Acompañándolo como si se tratase de su fiel escudero tenemos a Cliff Wood, que está interpretado por Brad Pitt, que toma el rol de macho alfa escondido entre las bambalinas y que representa todos los valores del héroe norteamericano. Es blanco, es guapo, es cachas y da hostias como putos panes. Y aquí viene lo mejor, que es el tercer personaje que sirve como gancho para que todos vayamos a ver esta cinta. Sharon Tate. Y esto que os voy a decir puede que a alguno le sorprenda, pero realmente no existe ninguna relación entre los dos personajes anteriores que os acabo de definir y Sharon Tate. Y es que tendremos que esperar prácticamente a los dos últimos minutos de película para que haya interacción entre estos personajes. ¡Hijoder, peña! Aquí es donde me empecé a sentir realmente mosqueado y frustrado con todo este asunto. Me han querido vender una película que no existía. Y, por ejemplo, pese a aparecer recurrentemente Charles Manson durante todos los trailers y todos los teasers, realmente tiene una frase en toda la película. Aunque tal vez el problema lo tenga yo por hacerme esperanzas con este producto. Ya que yo creí que iba a haber algo de Tarantino y no una obra comercial al uso. No os quiero contar mucho de qué va y creo que tampoco podría hacerlo porque es una consecución de flashbacks y de saltos temporales. La cinta empieza con un repaso a la filmografía de Rick Dalton, ya sabéis, el que estaba interpretado por Leonardo DiCaprio. Esos 15 minutos junto a los 10 últimos yo creo que puede ser lo mejor de la cinta. Ahí vemos a Tarantino fantasear con el cine y nos da tal vez los momentos más divertidos de todo el metraje. Después de esa brillante entrada, la película se estanca y se empantana que no os lo podéis ni imaginar. Nos ofrece una descripción pormenorizada de todos los personajes que entran en juego. Iremos conociendo sus miedos, sus inquietudes y algunos de sus vicios y problemas a través de diálogos que no son tan afilados como los que nos tiene acostumbrado normalmente Tarantino. Y eso se nota. Durante algo más de dos horas veremos a los protagonistas quejarse de los problemas que tienen los privilegiados del primer mundo que ni siquiera son los problemas de la gente del primer mundo. Yo no empatizaba una mierda con todo esto y aparte, todo este mundillo de Hollywood es que me la trae floja. De hecho, durante todo el rato que vi la película solo noté que estaba viendo cine durante un momentito. Y ese instante corresponde con una escena en la que Brad Pitt va a un antiguo rancho donde se hacían películas. Ahí, el bueno de Tarantino consigue trasladar el western a los años 60 y lo hace con mucho estilo y clase. Por desgracia, es una isla en lo que yo entiendo como un mar de despropósitos. Pero ojo, peña, tampoco estoy diciendo que sea una mierda de película. Hay que reconocer que Tarantino es un crack tanto con los diálogos como con las escenas y por no mencionar de cómo utiliza la música. La obra es entretenida y se pasa rápido. Eso sí, te vas a quedar con la misma sensación que te dejó Jackie Brown. Que es... Esto no es tan bueno como el otro que he visto. Los diálogos no están mal. Incluso en un par de ocasiones me recuerda al antiguo Tarantino donde tenía el lápiz bien afilado. Pero en líneas generales han perdido esa sustancia y esa chispa que hacía que esas conversaciones que no decían nada fuesen tan trascendentes. Los planos, la fotografía y todo lo relacionado con la imagen está bien. Es que es lógico, estamos hablando de una película de Hollywood que ha costado miles de millones de dólares. Pero también sentí que me faltaba ese sello, esos primeros planos de Tarantino donde lo explicaba todo de otra manera. Seguramente recordéis el primer plano de los pies que se ve en Kill Bill. Y seguramente, si lo habéis visto, también recordaréis el baile de Vincent Vega en Pulp Fiction. Pues aquí, en Érase una vez en Hollywood, es poco probable que encuentres alguna imagen que pase a la historia del cine. Y aquí yo tengo mi propia teoría. De todas las películas de Tarantino pienso que esta es la más personal, en efecto, y por lo tanto en la que menos se ha copiado de otros directores. Y Tarantino es un tipo que necesita de eso para empujar su cine. De hecho, el 99% de sus escenas más potentes están sacados de otros filmes. En esta ocasión creo que lo hace por libre y que no se dedica tanto al tema del copipaste. Y eso le ha pasado factura. Por otro lado, siento que la historia avanza como a trompicones. Es más, en ocasiones me sentía como en un capítulo de padre de familia. Cada dos por tres con flashbacks y llegó un punto en el que sentí que se estaba abusando de eso. La escena en la que aparece Bruce Lee creo que es el mejor ejemplo de esta situación. Ay, peña, es que la verdad no sé muy bien, pero siento que me han tomado un poco el pelo. Durante dos horas y cuarto no pasa nada de nada y simplemente nos limitamos a seguir a los personajes con sus incertidumbres, sus miedos y sus historias. Veremos cómo Sharon Tate va al cine a ver una de sus propias películas y de ahí yo que sé, pues cada uno puede sacar las interpretaciones que quiera. Que si las nuevas promesas van a tope con el cine, que si lo que quieras. El tema es que el director le dedica 20 minutos a ver cómo Sharon Tate se divierte dentro de la sala en su propia película. Cómo se ríe, cómo llora, cómo interpreta lo que la audiencia siente... ¿Y todo esto para qué? Realmente para nada, porque las historias son totalmente paralelas y no se cruzan hasta el final de la película cuando ya han ocurrido todos los acontecimientos. Es decir, Sharon Tate y Rick Dalton no son amigos ni siquiera conocidos. Pero se ha hecho mucho hincapié en que esta historia está ambientada en la época en la que murió Sharon Tate. De hecho, la película se estrenó una semana después antes de celebrar el 50 aniversario de su muerte. Aparte, y como os decía antes, en el trailer aparece Charles Manson y daba la sensación de que iban a tratar temas oscuros y bizarros. No, 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 olvidaos de todo eso. Tarantino no ha tenido ni el valor ni la sangre fría para mostrar ese acontecimiento histórico y traslada ese fatídico hecho a otra localización, donde no aparecen implicados ninguna de las personas que sí lo estuvieron en la realidad. Es decir, se lo inventa. Y bueno, es lógico, la película se titula Érase una vez en Hollywood y Érase una vez es lo que se utiliza para empezar todos los cuentos. Pero sinceramente, este es un cuento macano. Como os decía antes, siento que Tarantino tuvo una idea sobre qué podría haber pasado la noche en la que murió Sharon Tate. Y sobre eso empezó a escribir folios, folios y folios, a recuperar conversaciones que había olvidado de otros guiones, y lo metió todo dentro de una batidora, lo agitó fuerte y... pum, 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 érase una vez en Hollywood. Y yo lo sé, peña. Si eres uno de los que forma parte del fan club de Tarantino, probablemente estás con las uñas afiladas poniéndole el no me gusta 500 veces a este vídeo. Pero a veces hay que tener un poco de espíritu crítico, y no porque sea un director reconocido o alguien que ha hecho películas que en el pasado te interesaron, debes de darle tantas concesiones. Para mí, Érase una vez en Hollywood no es la película del año. De hecho, cuando salí de la sala de cine, tenía la sensación de que me habían estado tomando el pelo. Pensé, joder, ¿han estado intentando esconder la trama? Porque no hay trama. Y eso, la verdad, me sentó bastante mal, me hizo sentirme como un estúpido. Es más, tenía una extraña sensación que iba desde el enfado hasta la frustración. Por ejemplo, la violencia gratuita, que es un elemento tan curioso del cine de Tarantino, aquí brilla por su ausencia. Y yo lo noto. Toda la acción, y cuando os digo toda la acción, me refiero por absolutamente todo lo que pasa, ocurre en los últimos 20 minutos de película. El resto del rato se muestran anécdotas de los personajes, porque ni siquiera lo que ocurre ayuda para entenderlos mejor, ni para ver cómo se transforman. Sin más, situaciones graciosas para rellenar metraje, digno de Netflix. Yo realmente no sé qué pasará con esta peli, si la crítica la aceptará por ser de Tarantino, o si de verdad serán capaces de verle al emperador desnudo. Yo os lo digo, salí de la sala triste y malhumorado. Y no acostumbro a hacer eso, y menos cuando voy a ver directores que me gustan. Y tampoco soy de los que se hace falsas expectativas, ni está acostumbrado a ver poco cine, y cualquier cosa le sorprende. Además, todo este tema de que lo que hace Tarantino es una descripción del Hollywood de los 60 y de los años 70, pues tampoco lo vi. No veo ese mundo entre bambalinas, ni veo tampoco cómo son los sets de rodaje por dentro, ni cuáles son los entresijos de la gente que trabaja en la industria. No, nada de nada. Sin más. Anécdotas particulares de personas. No, 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 no veo un homenaje al Hollywood de esa época, y no me vale ese argumento. Si algo está ambientado en un periodo temporal, no significa automáticamente que lo esté homenajeando. Yo la verdad que os invito a verla, y a que me dejéis abajo en la caja de comentarios vuestras opiniones. A ver si así, con ellas, consigo evolucionar un poco, y mejorar mi imagen de esta película. Aunque lo veo difícil. Y ahora ya, quiero agradecer a mis Patreons. Gracias a ellos saqué el dinero para poder pagar la entrada del cine, porque realmente no me invitaron. Así que sin vosotros no podía haber hecho esta review. Espero que os haya gustado, y si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis escribirme al canal de Telegram, que yo os atiendo ahí particularmente. Y ya veré cómo me las apaño para poder facilitaros el material del que hablo en esta película, pero tranquilos, que algo pensaré. Y ya está, peña. Nos vemos en los vídeos.